Hola, somos CMS y vamos a hacer la prueba del helicóptero de 4 hélices y 4 canales. Aquí vamos a ver estática y después en bola. Este helicóptero es de los más maniobrables del mercado gracias a 4 hélices y 4 motores independientes. Ahí vemos cómo podemos dejarlo estático, traerlo hacia atrás, hacia adelante, girar hacia un lado, hacia el otro. Inclusive podemos verlo estático, aunque uno lo toque, sigue en vuelo y vamos a ver el suave aterrizaje ahora, por ejemplo. Ahí vemos que es de los más estables del mercado. Bueno, ahora vamos a hacer una vista de cerca de por qué es el vuelo. Como vemos, la principal ventaja de este helicóptero es que tiene 4 hélices independientes comandadas por un motor cada uno. A la vez, a diferencia del resto, este helicóptero tiene un estabilizador por cada hélice, como aquí lo vemos en el mecanismo. Que hace esto, que el helicóptero no la dee, compensando en pleno vuelo gracias a este mecanismo que acá está moviendo. Que por efecto giroscópico se mantiene estable y cuando el helicóptero se ladea, mientras va girando, la hélice la compensa con los movimientos. Otra de las grandes ventajas de este helicóptero son sus comandos. Además del ascenso y descenso, y su giro derecho e izquierdo sobre su propio eje, y su avance y su retroceso, los cuales son proporcionales y electrónicos. ¿Qué quiere decir? Que toma todos los puntos intermedios del movimiento. No solo un lado o el otro, sino todos los intermedios. Además de eso, y además del trim, que es para ajustar y calibrar el helicóptero en cuanto al sentido de giro, también, que es el único en su tipo, tiene los trims para avance y retroceso. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede compensar los movimientos hacia adelante y atrás para dejarlo estático. Además de eso, este helicóptero tiene mucha potencia de ascenso y descenso, como también avance y retroceso. ¿Por qué? Porque tiene cuatro motores, los cuales están todos dedicados hacia las helices. También es muy resistente y muy flexible, como vemos acá las aspas y toda la carrocería. Que si bien es de plástico de afuera, en el interior está formada principalmente por tres varillas de acero, lo que le da una gran estabilidad en el vuelo, porque no tiene deformaciones. Es por todo esto comentado, que este es el helicóptero más estable y de más fácil manejo de su tipo. Esta fue una breve vista del helicóptero de cuatro hélices y cuatro motores. Somos CMS. Hasta luego. ¡Márolos! ¡Márolos! ¡Gracias!